San Francisco de Asis, Taita Panchito Patrón de Popa, Papa de esta tierra de amor Desde lejos vengo para saludarte Para rudirme y así venerarte Señor San Francisco, oh Padre Celestial Bendice este pueblo y a tus lindos hijos Aunque pobres somos, todos te adoramos Todos te aclamamos, tu santa bendición ¡Qué bonito señoras y señores! Y con este tema nos vamos a la hermosa provincia de Pomabamba Y rendimos homenaje a nuestro santo patrón San Francisco de Asis Al estilo múdico de Eric Perganay Y recorremos los lindos barrios de Callarí, Convento, Urayacus, Comuncampa Aunque yo me encuentre muy lejos de aquí En tierras extrañas, en tierras lejanas Están mis plegarias aquí en mi pecho Dentro de mi alma y aquí en mi corazón Queridos hermanos, Pomabambinos Cantemos, bailemos, otros muy alegres Esta linda fiesta hay que celebrarla Cantando y gritando que viva Pomabamba Arriba Pomabamino, la fiesta ya empezó Bailemos nuestros chimaychis llenos de felicidad Arriba Pomabamino, la fiesta ya empezó Bailemos nuestros chimaychis llenos de felicidad Arriba Pomabamino, la fiesta ya empezó Bailemos nuestros chimaychis llenos de felicidad Arriba Pomabamino, la fiesta ya empezó Bailemos nuestros chimaychis llenos de felicidad Así se baila, así se goza Para mi gente Pomabamba Eso La voz de Jerry Bergarais Violín Para el Perú y el Mundo Música 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 Gracias por ver el video